de Arco Center de AXA, estamos una vez más acá en la zona de Suzuki Renault donde vamos a tener nuestro segundo live del mes ya así que ya vamos a empezar con Erika, Julio y María que nos van a estar apoyando, esta vez no vamos a ver a Lili pero recuerden que en los comentarios igual pueden comunicarse con ella así al igual que con el resto de los chicos en el link que está en la descripción encuentran sus links directos a Whatsapp así que no se olviden que estamos acá en Avenida Paseo de la República 2323, Santa Catalina, La Victoria y que no solamente contamos con Suzuki Renault sino contamos con las ocho marcas de Erco tenemos Mazda, Jack, Chang'an, Renault, Citroën, Great Wall y Havel aparte de obviamente Suzuki Renault que vamos a ver el día de hoy ya saben que pueden preguntar por la lista preferente las cuales contienen unidades que no solamente son a precios increíbles con los bonos, con los descuentos sino que también están para entrega inmediata así que no te olvides preguntar por esta lista preferente que son las unidades para entrega inmediata que tenemos ya ya para que te lo lleves este mes de octubre solamente por este mes de octubre así que pregunto por esa lista preferente para que no te quedes sin tu nuevo Suzuki Renault o sin tu nuevo vehículo, nuevo cero kilómetros y el día de hoy nos va a estar acompañando primero Erika que nos va a presentar todos los modelos que tenemos acá en exhibición y en stock para todos ustedes además que nos va a mencionar justamente las unidades que tenemos para entrega inmediata que están en esta lista preferente Erika, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos otra vez al live de Suzuki Renault y bueno, el día de hoy les vamos a presentar acá tenemos a la nueva Gran Vitara viene en 5 versiones 2 mecánicas y 3 automáticas excelente ahí ya teníamos una pregunta de Eric que, bueno, buenas tardes Eric, ¿cómo te va? estamos ahorita en la Vitara en la Gran Vitara, perdón, la nueva pero él estaba preguntando por el precio de la LX7 ¿de cuál? de la XL7, perdón actualmente y puedes comunicarte conmigo al 944-729-245 para darte todas las referencias de la nueva XL7 incluso tenemos muy buenos planes de financiamiento bonos extras también si es que lo sacarían financiado, ¿no? a través de Dergo Center Gazza excelente ahora sí, continuamos con la Gran Vitara Eric, igual comunícate con Eric ahorita la puedes llamar no te voy a contestar exactamente pero le puedes dejar un mensaje un WhatsApp para que te pueda ayudar con el precio la XL7 porque no nos mencionaste qué versión ni nada pero ahí te lo puede especificar ahora sí, la New Gran Vitara esta New Gran Vitara la tenemos con sistema híbrido autorrecargable desde la versión de entrada viene con botón de encendido timón forrado en cuero controla el volante Android Auto y Apple CarPlay también tienes 6 servas en sistema de seguridad todas cuentan con cámara de retroceso y te la puedes llevar desde los 22,990 más nuestros planes de financiamiento que también tenemos muy buenos buenos de descuento en realidad si lo van a financiar si van a dejar su unidad como parte de pago que también se puede cualquier modelo no se preocupe exacto tenemos en realidad muy buenos planes para que el cliente pueda tener toda la facilidad de poder llevar acá su unidad esta es la nueva Gran Vitara la tenemos acá en todas las versiones en realidad para que lo puedan ver conocer y poder adquirirla ya correcto ahí Gerson nos pregunta por autos eléctricos autos eléctricos eléctricos no tenemos pero tenemos algunos híbridos si en realidad ahorita tenemos el híbrido tenemos la nueva Gran Vitara y en el Swift también contamos con carros híbridos en versión mecánica exacto igual comunícate con nuestra querida Erika porque te puede brindar ya un poco más de detalles en los autos híbridos que tenemos esta unidad cuenta con una muy amplia maletera y cuenta con sistema híbrido que lo que nos permite es ahorrar combustible a ese tipo de camionetas que es bastante amplia y cómoda es correcto bueno los híbridos son abatibles ya viene con ¿cuántas bolsas de aire? me dijiste seis Airbac viene con seis bolsas de aire en sistemas de seguridad tienes el Android Auto y el Apple CarPlay a través del sistema Bluetooth excelente mira esta es la New Gran Vitara que fue lanzada este año si mal no recuerdo si hace hace unos meses en realidad que ha tenido muy buena acogida igual los clientes siguen recomendando a sus familiares porque les va excelente en realidad claro y bueno el precio también está desde los 22,990 la versión mecánica que también la tenemos acá la versión de entrada que está hermosa pues antes teníamos una azul era bellísima pero también tenemos ese color claro todos vienen con aros de aleación con seis Airbacs con botón de encendido el timón forrado en cuero cámaras sensores de retroceso absolutamente todas las versiones excelente mi querida Erika ahora sí con cuál otro modelo ahora nos vamos con un modelo que lo tenemos en promoción y solamente nos quedan tres unidades vamos por acá a ver el Espreso el Espreso el Espreso automático el Espreso automático muy importante este Espreso automático lo vamos a ver en la lista del Suzuki Wow a 11,790 pero nos quedan dos unidades tanto en el color rojo que lo tenemos en la parte de allá para que lo puedan ver acá en tienda y también en este color azul a 10,590 viene con la pantalla para Android Auto y el Apple CarPlay aire acondicionado los vestidos son eléctricamente eléctrico en la parte de adelante también te viene con los aros de aleación y está catalogado como una sub y sensores de retroceso también te va a venir y muy importante que es en automático es uno de los automáticos más baratos que creería que hay en el mercado en el mercado es uno uno de los automáticos mucho más cómodos porque solamente acá en Derco Center Gaxa es donde tenemos ese bono un súper bono en realidad a 10,590 y también pueden llevárselo con un plan 50,50 cero interés ¿qué significa el 50,50? pagas el 50% de tu unidad el día de hoy y en el 2024 abonas el otro 50% sin intereses sin intereses cero interés el interés lo asumimos nosotros en realidad claro excelente me agarraste de supercibido sí sí es bastante amplio es alto es bastante alto para los que no lo crean por eso creo que también es considerado y lo bueno que es automático y ese precio en el mercado un carro nuevo en versión automática no lo van a encontrar solamente en Derco Center Gaxa lo encontrarían el día de hoy nos quedan solamente dos unidades uno en azul y uno en color rojo justamente el rojo la tenemos allá la tenemos en tienda porque la tenemos para entrega rápida en realidad o sea al cliente que viene y quiere su unidad rápidamente les podemos ayudar acá acá tenemos todo para que se lo puedan llevar hasta seguro GPS de todo no te preocupes y bueno acá también te retomamos tu carro te lo tasamos aquí mismo así que no te preocupes puedes venir con tu carro te lo tasa mientras tú vas viendo tu nuevo carro ahora sí ahora nos vamos a ver una unidad más que tenemos en liquidación que es el Suzuki Swift en versión automática también la tenemos liquidando que es este Suzuki Swift en color rojo es última unidad como dice ahí ¿no? sí es la última unidad a 15.590 bueno la unidad arranca desde los 13.990 la versión mecánica pero esta es la versión automática full también lo tenemos para entrega rápida y el precio es de 15.590 también ingresa el plan 50.50 cero interés y si no tienes el 50% puedes ver los diferentes bonos que tenemos para poder ayudarte con la compra de tu unidad así es y la verdad es que mira cuando terminan los 12 meses y tú todavía no lograste conseguir digamos lo que queda lo puedes financiar de todas formas con el mismo banco ¿correcto? sí este viene con control al volante también pantalla para Android Auto Apple CarPlay cámaras sensores de retroceso faros de líneos áreas de aleación en bitono es súper amplio es cómodo ahí está mira para que vean que si tiene maletera pareciera que no pero si tiene pero si es bastante espacioso incluso los clientes que vienen uy vamos a entrar en la segunda fila y es bastante espacista la segunda fila claro no lo decimos nosotros lo dicen los clientes sí lo dicen los clientes exacto excelente entonces este Swift lo tenemos en la versión full en automática y es ya como dice aquí última unidad a 15,590 ¿correcto? 15,590 exacto es la última que nos queda así que aprovechen comuníquense con nuestra querida Erika ¿qué número? al 944-729-245 alto que les conteste y les puedo ayudar con todo acá respondemos rápido así es también también en el link que está en la descripción pueden comunicarse con ella solamente buscan Erika en Villa sí bueno les recuerdo la dirección es Avenida Paseo de la República 2323 Santa Catalina La Victoria estamos de lunes a domingos bueno acá Liliana no está no está podiendo estar pero igual acá estamos trabajando ya saben visítenos en Avenida Paseo de la República 2323 Santa Catalina La Victoria mi nombre es Liliana y acá seguimos trabajando a todos nuestros clientes que nos escriben hola amigos ¿cómo estás? buenas tardes mi nombre es Julio Guamán permítame por favor acá darle las promociones que tenemos en Suzuki acá tenemos el Suzuki New Valeno amigos esta nueva versión en 2024 es 1.5 en cuanto al motor disponibles en Terco Center Gaxa en versión mecánica y versión automática viene ya con neblineros con los aros de aleación de 16 pulgadas y su interior muy cómodo aire acondicionado con climatizador pantalla multimedia doble airbag en seguridad y esta es la versión en caja automática amigos esta es la perdón ¿qué versión es esta? esta es la versión full equipo en versión automática excelente o es mecánica o automática la única diferencia esta automática ah ya solamente viene una versión la full digamos la full equipo es diferencia o mecánica o automática aire acondicionado en la segunda fila el tema para cargar celulares tiene dos entradas USB y acá en la parte posterior un amplio maletero ajá para los que no creen que tenga un amplio maletero en verdad tiene bastante y encima los asientos son abatibles independientemente un detalle muy importante de manera con los amigos de Facebook es que esta versión también la podemos convertir a GLP ah también se puede convertir a GLP también la podemos convertir a GLP ahora digamos ya la tenemos homologado claro para ti que digamos te gusta viajar al interior del país con tu Suzuki New Valeno puedes hacerlo tanto en gasolina y GLP y el precio Julio y el precio estamos manejando un precio muy bueno tú que estás conectado ahí contáctame al 999-22-8304 o debajo de la descripción busca Julio Guamán y poder ayudarte tenemos una promoción su precio normal es 18.500 y en esos momentos estamos manejando una campaña de 1.500 dólares menos ah buenísimo solo por el mes de octubre sí solamente hasta votar stock 16.990 estamos con la promoción del Suzuki Wow correcto así es 16.990 y por tu compra te la estás llevando ya con GLP mira ya estamos acá totalmente gratis totalmente gratis 16.990 y ya completamente gratis con el GLP en versión automática como estamos viendo acá en este Suzuki New Valeno y hay colores también a escoger la otra propuesta que tenemos también muy buena Mariela que estamos en liquidación es la Suzuki New Vitara este es un motor 1.6 caja mecánica y también disponible en esta versión GL Lux en automática y por promoción solo en Mercosenter Gaxa tenemos un precio de 19.990 en la versión mecánica así como el equipamiento que ustedes lo ven amigos ya con encendido con botón climatizador su precio normal es 21.490 pero solo en Mercosenter Gaxa agotar esto llámame para que te puedas separar tu camioneta 19.990 ¿a qué número Julio? al 999 22 8304 repito nuevamente para que puedas tomar nota ahí 999 22 8304 Julio Guamán y mira el espacio interior para esta unidad amplia la que está en liquidación al precio que dices es esta que estamos viendo es esta que estamos viendo en versión mecánica tal como la estamos viendo en versión mecánica y si lo quieres en automática también la tenemos en stock 22.490 ah excelente ahí para los que para los que no quieren mecánica perdón automática también tenemos en mecánica en mecánica y el espacio que tiene si un super espacio 2024 amigos y la tenemos para entrega inmediata solo en Mercosenter Gaxa te la te llevas ya correcto en cuanto a lo que es el tema del unidad y no te olvides que puedes dejar también tu auto como parte de pago así que si tienes algún carro que quieres renovar ya no estás seguro si ya lo quieres puedes llevarte tu auto cero kilómetros acá en Suzuki con Julio Guamán si tenemos muy buenas propuestas un detalle muy importante que tenemos para los amigos esta camioneta la Suzuki APBank en cuanto a lo que es a la marca Suzuki tenemos tres unidades que son de tres filas y las tenemos acá todas en la tienda la Suzuki APBank la Suzuki XL7 y la Suzuki Ertiga correcto ahí este mi querido Eric que estaba preguntando por el precio de la XL7 ahí está justamente en breve vamos a ir a ver ahorita la vamos a ver Eric permíteme primero mostrar un poco la APB es una camioneta multipropósito de 1.6 capacidad para 8 pasajeros el detalle importante viene ya con pantalla multimedia tracción posterior caja mecánica 2024 amigos ese ya es 2024 y sale como multipropósito multipropósito sí es una camioneta para el uso diario familiar y también para el trabajo la ventaja que tenemos va a ser el tema del espacio interior que tiene la comodidad 8 pasajeros cómodamente y más espacio en la parte posterior correcto y así no quieres usar la tercera fila ya sabes que la puedes abatir de hecho creo que la segunda se baja también para que tenga más espacio correcto y la ventaja disponible acá en Derco Center Gaxa amigos en cualquier tienda de Derco que vayas no vas a encontrarla acá en Derco Center Gaxa la tenemos en exhibición y la tenemos en stock para que te la puedas llevar correcto y hablando de exhibiciones hablando de exhibiciones ¿tenemos algunas unidades para Test Drive por ejemplo? sí, sí tenemos unidades en Test Drive lo que es la marca Suzuki y la marca Renault excelente ah verdad muy cierto acá Julio no solamente ve los chicos perdón de Suzuki no solamente ven Suzuki sino también Renault en breve vamos a ir si tienen preguntas también la pueden dejar sí, estamos ahorita con el 125 aniversario de lo que es la marca de Renault pero vale estamos en el aniversario de Renault a ver Eric permíteme por favor mostrarte un poco esta es la camioneta la Suzuki XL7 es una camioneta es una camioneta muy bien equipada ya no es una multipropósito esta es una camioneta SUV viene ya con neblineros en la parte baja los aros son bitonos de 16 pulgadas de aleación y un detalle muy importante los 5 aros son del mismo tamaño y diseño a la de repuesto también la de repuesto también excelente en su interior muy amplio asientos de cuero con tela encendido con botón la pantalla Android Auto 9 pulgadas y está integrada en la parte posterior con lo que es cámara cámara retroceso y sensor retroceso amigos por su compra excelente los asientos también semi-autocados en verdad si muy interesante y son ecocuero con tela por si acaso esto acá es ecocuero y esto acá es telita y acá un detalle muy importante Mariela para los amigos es el espacio interior que tiene el tema en la parte superior el aire acondicionado para la segunda y tercera fila de asientos y los asientos completamente abatibles si deseas comodidad persona simplemente lo levantas y ya tienes el espacio excelente si no se puede abatir con comodidad es la facilidad para el tema de la unidad igual en la parte posterior igual también correcto muy aparte de eso el espacio que queda con tres filas también es muy bueno si acá tienes un espacio extra también en caso necesites guardar algo eres correcto viene la parte trasera con sensores y con cámara de retroceso ya nos están llamando ya nos están llamando ahorita ya para poder separar su camioneta un momento un momento ahorita los atendo en breve si en breve esta es la XL7 y estamos manejando un precio muy bueno su precio normal es 22,990 y tenemos un bono de financiamiento si lo financiamos con Santander Continental BCP Bambif un bono de 3 mil dólares lo puedes llevar en 19,990 19,990 19,990 la Suzuki XL7 Eric tú que estabas preguntando por la XL7 ahí te estamos dejando el precio 19,990 con bono de financiamiento 2024 versión mecánica pero si tienes un carro que podemos retomar también la podemos recibir en parte pago escríbeme Eric escríbeme al 999 228304 y por ayudarte excelente ahora sí la otra propuesta es la Suzuki Nivertiga también una camioneta de 3 filas de asiento motor 1.5 este viene ya con mayor tecnología porque es una camioneta de gasolina y electricidad híbrida ah esta es híbrida justo que estaban preguntando por si teníamos autos eléctricos no eléctricos híbridos pero híbridos sí Dante nos pregunta si tenemos un Swift Sport hasta el 2020 llegaron ya no están llegando al mercado a Perú bueno pero de todas formas tenemos Swift puedes comunicarte en todo caso con Julio para que veas las diferencias o si hay alguna otra que te pueda interesar de los modelos de Suzuki ya sabes acá tenemos absolutamente todos sí lo que te importaba igual el espacio igual que el XL7 igual el mismo espacio manejan casi los mismos espacios y no la diferencia va a ser lo que es precio es una camioneta multipropósito y la estamos manejando un precio muy bueno para entrar inmediata Mariela los amigos de Facebook una vez se contacten dejarle el precio de esta Suzuki New Vertiga en 18,490 ah buenísimo 18,490 18,490 y se la llevan ya estamos con unos precios wow claro por los Suzuki wow sí los Suzuki wow tienes esta Suzuki XL7 como la ves un equipo el tema 2023 color negra en 18,490 escríbeme y sepárala ya ¿con cuánto podemos reservar? con 500 dólares es la reserva mínima que te permito hacer excelente ahora sí nos vamos para Renault me parece vamos para Renault vamos amigos para ver el tema del 125 aniversario ahora sí creo que vamos a ver a María después de mucho tiempo ojalá no María se está haciendo esperar María todavía sí se siente esperar ¿qué light se estará esperando? el light de fin de mes el light de fin de mes está esperando a María para que pueda salir ya viene ese sí hoy ya no creo que saca tampoco ahora sí vamos a llegar a la zona de Renault estamos en el aniversario número 125 me dices por la marca y mira una de ellas es esta promoción es este Renault Duster su precio normal es 19,990 y solo acá en Derco Center Gaxa la tenemos en 16,990 y es cierto eso es con GLP año 2024 amigos solo en Derco Center Gaxa para entrega rápida 2024 y por tu compra con GLP son 125 aniversarios que estamos con la marca y tenemos unos precios muy espectaculares acá en la tienda correcto y esta bueno una de las uno de los modelos más icónicos que tiene Renault es la Duster y el espacio comodidad 5 pasajeros 5 pasajeros bien acomodados a solo ¿cuánto me dijiste que estaban? 16,990 16,990 y mira el espacio son cerca de 500 litros de maletera que tienes increíble realmente todo el espacio que tiene viene ya con pantalla multimedia cámara de retroceso 2024 excelente Julio otra propuesta que también estamos manejando muy buena es este Renault Oxider en Quick ¿verdad? este es bueno eso es el que nunca había visto antes pero es muy bonito sí muy bueno equipado viene ya con aros de aleación es caja mecánica solo disponible en caja mecánica y viene con esos detalles más deportivos sí en verdad este bueno primera vez que lo veo este pero sí estaba muy interesante en cuanto a las diferencias del outsider versus el quick que solíamos ver acá claro el Zen más que nada son los detalles digamos deportivos el tema de los acabados en los asientos la pantalla original de fábrica cámara de fábrica los aros de aleación y estamos manejando un precio muy bueno la estamos manejando en esa versión Oxider disponible para entre inmediatas esos detalles también en el techo claro 11,990 amigos 11,990 y te llevas tu Renault Quick Oxider su precio normal es 14,500 dólares pero estamos como les menciono estamos de aniversario 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 de Renault perdóname mira aprovechando que estamos acá les recordamos que estamos sobre la misma vía expresa ahí está el corazón de San Isidro sí Pasada República 23,23 el puente Javier Bravo está a dos cuadras mía el puente Canadá está a dos cuadras mía excelente al frente el colegio emblemático Melidón de Garbajal como referencia así es igual Darko Center Gaxa en cualquier plataforma digital y los lleva directamente a la tienda mira el espacio vamos a ver el espacio posterior es una camioneta pequeña es pequeña pero es bastante honda esta sí tiene buen espacio y la economía de combustible es un motor 1000 te da un promedio de rendimiento muy bueno muy aparte de eso recuerda que también tenemos el Lejón de Repsol todavía así que no te preocupes tenemos buenas promociones tenemos buen precio tenemos financiamiento puedes llevártelo digamos si no cuentas con una inicial de un 10-20% y lo querés llevar al contado también hay un 50-50 claro sin intereses excelente Richard sí con este también puedes dejar tu auto como parte de pago claro solamente con sí me puedes mandar las fotos a mi whatsapp o al tema digamos al 999-22-8304 mándame la foto de tu vehículo y poder darte un precio muy bueno para poder lo puedas dejar ya en retoma así es se lo retomamos aquí mismo así que no te preocupes la otra respuesta permíteme Mariela es esta de acá que es la Benoloro esta es una de las camionetas más vendidas en el mercado es una camioneta PICAC utilitaria 1.6 en la versión 4x2 y también disponibles en versiones 4x4 que viene la versión 1.3 turbo y este color que no teníamos antes acá también sí estamos por aniversario tenemos renovado todo lo que es la marca está saliendo ya correcto y el precio ahí es de verdad sí el precio de esa camioneta es 17,990 pero si preguntas ahora por el en vivo puede hacerte un descuento de mil dólares solamente a los amigos que están colectados mil dólares menos excelente 16,990 amigos 16,990 solamente si estás acá viendo el live no te preocupes te comunicas con Julio sí Julio Guamán y por ayudarte de una vez para que te puedan llevar 2024 esta Renault Oro excelente ¿cuánto de capacidad tiene en Tolva? 750 kilos es la capacidad digamos de Tolva ya viene con protector de carga bien espaciosa puede soportar hasta 450 kilos y la capacidad de la Tolva 750 kilos excelente está bueno tiene bastante capacidad justamente para eso lo puedes usar bueno para si necesitas usarlo para trabajo también asumo que podrías usarlo claro es una camioneta digamos de uso es una Duster en versión Pickup o una camioneta y esta es su versión que tenemos también disponible en 4x4 amigos esta es la 1.3 Turbo es Turbo es Turbo esta sí mecánica también el tema de diseño también está muy bien me cambio un poquito más por el tema de los accesorios que tiene que es un poco ya más equipada y un precio mucho mayor pero también en promoción también está en promoción y la tenemos para entrega inmediata tenemos para entrega inmediata Gabriela como la estás viendo Gabriela en precio de promoción en 22,990 22,990 22,990 y tiene su camioneta 4x4 4x4 excelente ahora sí y la otra camioneta que también nos viene mucho es el tema de lo que es la Colos que es nuestra camioneta premium que tenemos en el mercado siempre me encanta que yo la reconozco al toque cuando la veo en la calle sinceramente sí por el gran espacio que tiene y por el interior para los clientes que maneja asientos de cuero techo panorámico una pantalla Android Auto y Apple Car muy grande excelente ya viene con temas más personalizables dentro del salón creo que tiene muchas luces también ahí los asientos abutacados ya el techo panorámico que es bastante amplio va hasta atrás y su interior su interior muy amplio son de verdad tres filas acá atrás con el apoyabasos apoyabrasos si también quieres en ningún problema y no sé si esta tenga la maletera eléctrica también sí sí lo sí lo tiene sí lo tiene sí es digamos bien amplio su maletera ahí estamos abriéndolo excelente nos están llamando nos están llamando ya ahorita lo contesto se va a Google estamos en una transmisión ahorita 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 unos minutos y te lo voy a atender ya nos están llamando y el espacio el espacio interior muy amplio así es mira eso con lo que viene buenísimo y por tu compra estamos incluyéndolo con GLP con GLP gratis ah buenísimo bueno por los 125 años eléctrico un poco y ya está para qué más que tanta tecnología que tenemos con la marca Renault marca europea muy cierto marca europea 125 años y ahora sí Julio yo te dejo con los clientes que ya te están llamando sí por favor sí contácteme mi nombre es Julio Guamán al 999-22-8304 y poder atenderlos excelente muchísimas gracias nos vemos no se olviden también que estamos en Avenida Paseo de la República 2323 Santa Catalina La Victoria tenemos todos los modelos en exhibición en stock estamos en los 125 años de Renault en el Suzuki Walk de Suzuki así que los estamos esperando acá de lunes a domingo comuníquense con los chicos en el link que está en la descripción los pueden encontrar todos sus números y los estamos esperando ha sido un gusto nos vemos